Nos presentamos a Parlamén con la Carmen de Mairena. Vótame, votame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tenéis que votarme porque soy elegante por detrás y por delante. Esto no es ninguna broma, seguro. Que va, que va. Esto va en serio, tú. Y tus aspiraciones son ser alcaldesa de Barcelona, es lo que te gustaría de verdad, Carmen. Hombre, claro. Soy una mujer madura, no puedo tener coño una cerradura. Belén Esteban, no te presentes porque voy a ganar yo. Vótame, votame mucho. Acabas de hacer un disco, ¿cómo se llama? Chupa y mamá que se derrama. Chupa y mamá que se derrama, chupa y mamá que se derrama. Soy la votamiento y tengo el coño que es un aumento. Estoy negra, por eso es de la prostitución. ¿Por qué no dejan en la prostitución? Pero, ¿por qué quieren esta gente? Y aquí en esta casa es donde venían las chicas. Sí, no lo ves, que está presentado. ¿Y tú les alquilabas la habitación por cuánto? 5 euros. ¿Tú rompes este precinto? No, no lo puedo romper, me la cargarían en todo el equipo. A turmas, te voy a dar por detrás. Ah, este es mi barrio y pienso arrasar. Si queréis, le voy a hacer esa carrera en Mayrena, será alcaldesa. Aquí tenéis una candidata elegante por detrás y por delante. ¿Quién quiera votarte? ¿A qué partido tiene que votar? ¿Albori? 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 Albori. No, Albori no. ¿El Cori? El Cori, no, Albori. El Cori. Creo que quiere ser alcaldesa. Claro, claro. Pues se pone el coño encima de la mesa. Carmen, coqueta, enséñanos la teta. Carmen de Mayrena, su vecina, se presenta al Parlamento a las elecciones. Sí, yo la votaré. ¿Usted qué cree? ¿Que va a sacar representación o que no? Yo creo que no, pero votarla votaré. Como si fuera esta noche la última vez. Estoy un poco cansada porque ayer me acosté con un vasco. Y me ha dejado el culo que da asco. ¡Gracias!